Albert Gray alguna vez dijo, la gente exitosa adquiere el hábito de hacer cosas que a los fracasados no les gusta hacer. El éxito no suele ser el resultado de nuestras principales elecciones, sino, engañosamente, la suma total de todas nuestras pequeñas y aparentemente insignificantes decisiones. Cuando entrevisto a algunas de las personas más exitosas del planeta, constantemente me hablan de una mentalidad que las empuja hacia aquel destino que planificaron. Su mentalidad es en conjunto distinta. Mientras que muchas personas se quejan y despotrican sobre los retos de la vida, estos seres exitosos parecen haber aprendido a enamorarse de la rutina de los días. Parecen haberse enamorado completamente de la disciplina y, en consecuencia, respaldan aquella idea que nadie quiere escuchar. El éxito no es una casualidad. La autodisciplina es la manera más simple y rápida de hacer la vida lo más fácil posible. Es la clave para alcanzar cualquier cosa con la que hayas soñado. La disciplina te da libertad. La libertad de hacer cualquier cosa. Fue eso lo que me llevó de ser un pobre niño estadounidense, criado por una madre soltera en un parque de remolques, a hablar frente a miles de personas en apenas unos pocos años. ¿Estás listo para comenzar este viaje? ¡Empecemos! La razón por la cual debes comprometerte con ser disciplinado todos los días por el resto de tu vida es por algo que llamamos el axioma del arriendo, que establece que el éxito no le pertenece a nadie, solo es arrendado, y ese arriendo debe pagarse todos los días. Por supuesto, cada quien tiene su propia definición de lo que es el éxito. El axioma del arriendo permite eso. Quizá lo que buscas es tener un cuerpo sano, o un negocio próspero, o seguridad financiera, o un matrimonio feliz. Substituye esas cosas por éxito. Y verás lo que quiero decir cuando digo que todas son arrendadas. El éxito no le pertenece a nadie, solo es arrendado, y ese arriendo debe pagarse todos los días. No importa en dónde estés ubicado en el espectro de la disciplina, es posible mejorar y crecer. Si hoy mismo tomas la decisión de ser disciplinado respecto a alcanzar la meta o promesa que te has planteado, para lo que realmente quieres y esperas que sea tu vida. El proceso de disciplina que, si así lo decides, empezarás a experimentar, creará los fundamentos sobre los cuales puede florecer una vida disciplinada. Este proceso va a cambiar el resto de tu vida. Comprobarás que te estás convirtiendo en la persona que siempre has querido ser. Puede que sientas que te preparas para una fuerte batalla y quizá así sea. Sin embargo, las recompensas del otro lado de esta transformación son infinitas, pues estás creando el poder y la libertad de hacer lo que quieras con tu vida. Recuerda, el éxito es para ti y para cualquiera que esté dispuesto a tomar la iniciativa y pagar el precio. Siembra, luego cosecha. El éxito es un resultado planeado, no un accidente. El éxito y la mediocridad son absolutamente previsibles, porque siguen la ley natural e inmutable de la siembra y la cosecha. En pocas palabras, si quieres cosechar beneficios mayores, debes sembrar más servicio, disciplina y valores. Esa es la fórmula categórica. Algunas de las bendiciones de Dios tienen requisitos previos. El éxito en la vida no está basado en la necesidad, sino en la semilla. De manera que tienes que llegar a ser bueno en algo que te permita tener éxito y ser disciplinado en aprender aquello en lo que quieres ser bueno. Y aún mejor que ello, ¿por qué no intentar ser el mejor? Desafortunadamente, muchas personas han sido engañadas haciéndoles creer que no serán hechas responsables por sus decisiones y que milagrosamente cosecharán algo diferente a lo que plantaron. A esto le llamo la gran mentira. Esta distorsión peligrosamente popular promueve la mediocridad y el bajo rendimiento. La verdad es esta. No hay excepciones a la ley de la casualidad. Es imparcial e impersonal y nos llega en un orden particular. Primero se siembra y después se cosecha. Al igual que la ley de la gravedad, funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, en todo el mundo. Sin tener en cuenta si alguien alguna vez te la mencionó o si la consideras justa o no. Es simplemente imposible cosechar algo que no se ha sembrado. Aunque muchos despilfarran sus vidas enteras tratando de hacer exactamente esto, solo para terminar frustrados. El éxito es el efecto generado por los pensamientos correctos y las acciones correctas. El éxito y el fracaso no son accidentales, sino consecuencias. Si quieres saber lo que sembraste en el pasado, mira a tu alrededor y ve lo que estás cosechando hoy. Tú empiezas a ascender hacia tu realización plena como ser humano en el momento en que aceptas la verdad de que la causa y la consecuencia son inseparables. La marca de un individuo espiritualmente maduro y mentalmente saludable es la aceptación de la responsabilidad completa de su vida. Cuando aceptas la responsabilidad total, reconoces que eres la causa de todas tus elecciones, decisiones y acciones. Cuando estás cimentado en la realidad de la responsabilidad, eres mucho más propenso a actuar en maneras que después no se convertirán en causas de remordimiento, frustración o vergüenza. La vida nos ofrece a todos una oferta especial indefinidamente. Recibimos por lo menos una consecuencia gratuita con cada decisión. Todo lo que haces o dejas de hacer cuenta. Cada acción tiene una consecuencia, aunque no sea inmediata. En este momento, por ejemplo, o te estás convirtiendo en la persona que quieres ser o no, no hay neutralidad. Considera por un momento todas las decisiones que has tomado en los últimos tres años o incluso en los últimos doce meses. Estas decisiones fueron tomadas cada día, cada hora y minuto a minuto. Imagina haber tomado una decisión diferente en algún área importante. ¿Cuán diferente podría ser tu vida profesional? ¿Cuán diferente podría ser tu matrimonio? ¿Cuán diferente podría ser tu salud y energía? Reflexiona sobre esto profundamente. ¿Cuán diferente podría ser tu vida hoy de haber tomado un puñado de decisiones diferentes? Permíteme alentarte a hacer algo distinto ahora. Que hoy sea el punto decisivo. Ya sea en tu carrera o tu vida en el hogar, tu estado físico o tu fe, puedes empezar a tomar decisiones más sabias y a adoptar medidas diferentes hoy. Y antes de lo que te imaginas, te encontrarás en un lugar mejor que en el que estás ahora. Recuerda, cuando tomas una decisión, también eliges las consecuencias de esa decisión. Crea y disciplínate en una vida libre de excusas. Mi padre me enseñó que la única mano amiga en la que podrás confiar está al final de tu manga. Comprometete a que tu hogar, tu coche, tu oficina o sea el lugar donde estés, sean zonas libres de excusas. Si surge una situación en la que previamente hubieses dado una excusa, sustituye las palabras por soy responsable. Busca la causa de tus problemas solo en ti mismo. Si no eres feliz con un aspecto de tu vida, acepta que eres el responsable por el mismo o que has permitido pasivamente que ocurra o quizás lo has creado activamente. Esta no es solo una invitación a vapulearte a ti mismo, sino una exhortación a ver la verdad de cómo y por qué llegaste a donde estás. Solo cuando reconoces la verdad, puedes ser liberado y construir un futuro que es mucho más atractivo que el pasado. Las excusas son malos hábitos, contagiosos y contraproducentes. Donde encuentres una persona dando una excusa, también encontrarás a otros contagiados de excusitis. Crea un entorno propicio para el éxito, deteniendo las excusas antes de que empiecen. Anticipa y elimina todas las excusas con antelación. De ese modo facilitarás tu propio éxito y el de las personas que dependen de ti. Este es el verdadero indicador de cuán intensamente deseas tu meta. Este es mi consejo definitivo. Haz esto para eliminar cualquier excusa. Siempre que pienses en una excusa, pregúntate si alguien ha estado alguna vez en circunstancias similares y tuvo éxito a pesar de ellas. Encontrarás que la respuesta es casi siempre sí. Por lo regular, alguien en alguna parte lo ha pasado peor que tú y aún así tuvo éxito. Reúsate representar el papel de víctima. Las víctimas no tienen que actuar. Están muy ocupadas meditando en la injusticia y el resentimiento. Recuerda que en Financial Mentors creemos que tu nivel de éxito es proporcional a tu nivel de desarrollo personal. Y si has llegado hasta aquí, es porque has decidido tomar el camino hacia tus metas y alcanzar el éxito que mereces. Tu momento es ahora. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias!